Estoy muy satisfecho de cómo se dieron las cosas en la elección, creo que demostramos que somos neutrales, que supimos darle las mismas garantías a todas las candidatas y pues esa era la meta, concluir esa etapa de la elección. Las condiciones, como se dieron los resultados, creo que también le están dando mucha estabilidad política al Estado. Ya la marcha de la administración entró en la fase de entrega-recepción y pues le solicité al gobernador que atendiéramos los asuntos más puntuales, los que se tenían que cerrar, lo logramos y pues ya decide que invitar al licenciado Enrique Morán para dar continuidad, pero como les digo ya es un proceso de entrega-recepción, estamos a tres meses. La entrega-recepción es que no es nada más llegar y hacer intercambio de documentos, la entrega-recepción comienza con el registro de la información que ahora ya todo es por medios electrónicos, estamos por hacer la actualización, ya se hizo una, bueno, están por hacer la actualización de una primera carga de información que se hizo en el sistema y yo creo que de confirmarse que no se impugna la constancia de mayoría, yo calculo que desde los primeros días de julio empezarán los trabajos de entendimiento y para proceder a la entrega-recepción. No creo, están dadas las bases, la hicimos y hablo por el contralor y su servidor, la hicimos de manera que estuviera regulada, se publicaron desde enero las reglas de operación para la entrega-recepción, precisamente para que estuviera quien estuviera, hubiera claridad, los encargados de hacerlo están muy bien informados, capacitados, no, no va a tener sesgos, pues tenganlo por seguro, como escucharon estoy a punto de que fenezca mi posibilidad de hacer mi examen de doctorado, lo terminé hace tres años, tengo tesis aprobada y ustedes saben que hay plazos perentorios y pues no quiero ser doctor patito.